Cerrando ciclos como fin de temporada Sigue el ejercicio, sigue el show, pero vuelvo a casa Todo está en calma, pero aún tengo alguna bala reservada Porque en estas calles muerden la manzana Soy un signo de eficacia, de mejor las cosas claras Soy mi propio rival, animal, a doble o nada En la lucha por la supervivencia, victoria amarga Que si flotas en asfalto, al menos que no falten tablas Soy mi puta versión, más en raw que censurada No soy copia de la copia de las épocas doradas Y que queda todo en nada, vacío el plasma Mensaje para aquellos que de verdad lo reclaman Y que buscan cosas guapas cuando suben, cuando bajan Salen a pintar porque está el mundo en una caja O porque no todo es lo mismo, es otro punto el que separa El que nos hace marcar, salir de aquí o dar ventaja Porque un paso, un falso nunca es pase libre y sin escala Lo que quiero es estar lleno, aunque no la sala Y ves que no me faltan barras, marco el tiempo con las bambas Si valoro un grupo es por individuos, no por banda Hay que volver a empezar, asomarse a la ventana Deja el rastro detrás, en el lab si el ritmo arranca Hay quien me para por mi aprueba Para eso tengo ganas, no es hablar por hablar Es el poder de la palabra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!